Senadores y miembros del Comité Político del PLD destacaron el trabajo legislativo realizado por Cristina Lizardo en la Presidencia del Senado de la República. En ese sentido, dicen que favorecen que sea ratificada para otro periodo a partir del próximo 16 de agosto. Este es un Congreso que ha trabajado de manera intensa, aunque algunos no quieran reconocerlo. Y hemos aprobado en estos últimos cinco años y un poquito proyectos de suma importancia y trascendencia. La gestión de Cristina es una gestión extraordinaria, como es extraordinaria la gestión de los PLDitas y las PLDitas donde quiera que estamos, porque eso es parte de la visión que el presidente admita del PLD nos enseñó el profesor Juan Bosco. De ser ratificada al frente del Senado, Cristina Lizardo se convertiría en la primera mujer en tomarle juramento a un presidente dominicano.